Y hoy iniciamos con temas de movilidad porque hace unos momentos el secretario de esta materia, Andrés Lallú, informó que tras las mesas de trabajo con los transportistas, sí habrá un aumento a la tarifa. Un aumento, no como lo querían los transportistas, pero sí habrá un incremento. Solamente será una actualización basada en la inflación y en el costo de combustible, no cambia la tarifa de los transportes ofrecidos por el gobierno de la ciudad, el transporte concesional de la Ciudad de México sigue teniendo la tarifa más baja del país, y se exige y se acuerda con los transportistas, si podemos regresar por favor a la lámina que muestra qué es lo que estamos exigiendo y que se va a verificar, la revisión de diversos elementos que tienen que ver con seguridad, calidad de servicio, mantenimiento y capacitación. Y bueno, pues con este aumento el precio mínimo entonces en microbuses y vagonetas va a ser de seis pesos y el máximo de siete cincuenta. En los autobuses de ruta el mínimo va a ser de siete pesos y el máximo de siete cincuenta, mientras que el nuevo costo de los autobuses de corredor será de ocho pesos. Los servicios del gobierno de la Ciudad de México van a mantener sus precios. Más adelante vamos a poder platicar con Francisco Carrasco, que es líder de Fuerza Amplia de Transportistas, que aquí le hemos también mencionado FAT, para hablar de los resultados de estas reuniones que han tenido en los últimos días con el gobierno de la Ciudad de México, y por supuesto con el cual se han tenido los resultados de lo que pues acabamos de mencionar hace unos momentos. ¿Pero qué dicen los usuarios? Los que van a padecer, no sé si disfrutar, pero padecer este incremento al transporte, un peso se incrementa rápidamente. El equipo de Telediario hizo un sondeo entre los usuarios del transporte público. ¿Qué te dijeron, David? David Rodríguez, adelante. Hola, Carlos, buenas tardes. Como bien comentas, pues hace cuestión de unos 15 o 20 minutos que Andrés Lajos dio a conocer esta noticia del ajuste a un peso para el incremento de las tarifas del transporte concesionado. Salimos a las calles para preguntar a los usuarios, pues, ¿qué pensaban? Y sobre todo, pues, si ya tenían en cuenta o ya sabían en esas alertas que les llegan a sus teléfonos, pues, que si ya tenían conocimiento de este aumento a la tarifa de un peso, pues, la sorpresa fue grande. Escuchemos un poco de lo que nos comentaron. No, porque manejan muy feo y no está como que muy cuidado, ni siquiera limpio. Todo ha subido ahorita en esta época, ¿sí? Un peso, pues, también tendrían que, este, los camiones, las peceras, deberían de también cambiarlos a que estén más actuales, porque ellas son puras chatarras. O sea, está mal, ¿no? ¿Por qué? Porque suben el transporte, pero es el mismo servicio, no mejora. Sí, afecta mucho, ¿no? Yo creo la economía. Y yo, pues, porque, bueno, muchos vamos al día y yo creo que el peso, este peso, si imagínense ya ida y vuelta, sí, ya afectaría mucho. Con eso, Carlos, pues, ya los usuarios también se ven afectados en su economía. Algunos aseguran que el servicio y también el transporte de las ciudades no son lo adecuado. Incluso también tener en cuenta que aproximadamente en 2017 fue cuando Miguel Ángel Mancera, el exjefe de gobierno, pues, también permitió un ligero aumento de un peso a estos transportes. Y este sería, después de cinco años, un segundo aumento para los capitalinos, Carlos. Bien, gracias. Muchas gracias, David. Vamos a abordar este tema un poco más adelante. Por lo pronto, bueno, queda confirmado este incremento. Un peso en la tarifa, no tres, no cinco, como se pedía. Lo que nos comentaban los transportistas, con quien vamos a platicar un poco más adelante, es que ya era insostenible, que ya el tema del bono de la gasolina no les alcanzaba, que les habían prometido para mayo un ajuste en la tarifa. Bueno, no ocurrió ni abril ni en mayo, fue en junio y finalmente se da. Vamos a estar hablando al respecto. Muchas gracias. Gracias, David, por este reporte. Volvemos contigo más adelante. Claro que sí, buenas tardes. Buenas tardes.